Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con una noticia sobre Met Ramazan Demr y Afra Saraolu. La nueva pareja de Afra Saraolu sorprende, gran cambio después de Met Ramazan Demr en Yalik Kapkini. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Met Ramazan Demr, uno de los actores más queridos de Turquía, ha decidido abandonar el reparto de la serie Yalik Kapkini, muy aclamada en las pantallas durante mucho tiempo. Esta repentina decisión ha sorprendido tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Tras la marcha de Demr, la nueva pareja de Afra Saraolu se convirtió en una gran curiosidad. He aquí los detalles. ¿Por qué se marcha Met Ramazan Demr, el popular actor de Yalik Kapkini? La decisión de Met Ramazan Demr de abandonar el reparto de la serie Yalian despertó la curiosidad de la audiencia. Aunque todavía no ha habido una declaración oficial sobre las razones por las que el actor abandonó el proyecto, el mundo de las revistas considera este acontecimiento como una gran sorpresa. Nuevo paso en la carrera del actor, ¿cuáles serán sus proyectos? La salida de Met Ramazan Demr de Yaliks puede ser el presagio de una nueva etapa en la carrera del actor. Los fans esperan con curiosidad los futuros proyectos y planes profesionales de Demr. Turbulencias en el plató, ¿qué ocurrió entre bastidores en el capo de la mansión? ¿Qué tipo de turbulencias causó la repentina marcha de Met Ramazan Demr tras el plató de la serie El capo de Yalik? Lo sucedido en el seno del equipo es seguido con gran curiosidad por la prensa sensacionalista. La reacción de Afra Saraolu, ¿cómo respondió a la marcha de Met Ramazan Demr? ¿Cuál fue la reacción de Afra Saraolu tras la marcha de Met Ramazan Demr? Las declaraciones del actor en las redes sociales o a través de la prensa llaman la atención de la audiencia. Declaración del productor de la serie Despedida de Met Ramazan Demr. ¿Cómo valoró el productor de la serie La marcha de Met Ramazan Demr de Yalik Kapkini? Hacer una declaración de despedida al actor hace que los espectadores sigan la serie en un ambiente emotivo. El personaje de Met Ramazan Demr, influencia e importancia en la serie. La marcha de Met Ramazan Demr, que obtuvo un gran reconocimiento con el personaje que interpretó en Yaliks, ¿cambiará la opinión de los espectadores sobre el impacto y la importancia del personaje en la serie? Esta pregunta está siendo debatida intensamente entre los amantes de la serie. ¿Estado de la calificación del capo de la mansión afecta la marcha de Met Ramazan Demr? Es una gran incógnita cómo afectará la marcha de Met Ramazan Demr para la calificación de la mansión capo. Los fans y los productores esperan con impaciencia un posible cambio en los índices de audiencia de la serie. ¿La nueva compañera de Afra Saraolu, a quién se confiará? Con la marcha de Met Ramazan Demr, ¿quién será el nuevo compañero de Afra Saraolu? Esta pregunta crea una gran expectación en el mundo de la revista. El futuro de la serie está lleno de especulaciones sobre quién será el nuevo compañero. Posibles candidatos, ¿qué actores podrían formar pareja con Afra Saraolu? ¿Quiénes son los actores candidatos a ocupar el vacío de Met Ramazan Demr? ¿Qué nombres famosos quiere ver la prensa sensacionalista entre los posibles candidatos? ¿Cómo afectará el cambio de reparto al ambiente de la serie? Estilo e identidad del nuevo actor, ¿cómo armonizará con Afra Saraolu? A la hora de elegir al nuevo compañero de Afra Saraolu, ¿se tendrán en cuenta el estilo, la identidad y los proyectos anteriores del actor? Es una cuestión de gran curiosidad cómo encajará el nuevo personaje en la historia general de la serie. Visión del productor y del director, ¿cómo se reflejará en la serie? Los espectadores esperan con impaciencia ver qué tipo de visión piensan aportar el productor y el director a la serie tras la marcha de Met Ramazan Demr. ¿Cuáles son las estrategias del equipo directivo para insuflar nueva vida a la serie? Nuevo desarrollo de la historia, ¿qué cambiará con la marcha de Met Ramazan Demr? ¿Cómo se desarrollará la historia de la serie con la marcha de Met Ramazan Demr? ¿Qué cambios se producirán en la historia con la incorporación del nuevo personaje? Los espectadores se preguntan qué encontrarán en los nuevos episodios de la serie. Reacción de los fans, ¿cómo resonó en las redes sociales? ¿Cómo ha repercutido en las redes sociales la marcha de Met Ramazan Demr? ¿Cómo reaccionan los fans ante este cambio? Los fans del actor expresan sus sentimientos con emotivas publicaciones y comentarios en las redes sociales. Mensaje de despedida de Met Ramazan Demr, ¿qué mensaje transmitió el actor a sus fans? ¿Emitió el actor un mensaje de despedida a sus fans tras su salida de Yali Kapkini? ¿El mensaje compartido por Met Ramazan Demr en sus cuentas de las redes sociales emociona a los espectadores? Declaración del equipo de la serie, agradecimiento y despedida a Met Ramazan Demr. ¿Qué mensaje de agradecimiento envían el productor, el director y otros miembros del equipo de la serie a Met Ramazan Demr por su marcha? ¿Qué mensajes envía el equipo a los espectadores tras despedirse del actor? Futuros proyectos de Met Ramazan Demr, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son los futuros proyectos de Met Ramazan Demr tras la marcha del actor de Yali Kapkini? Los fans esperan con impaciencia los nuevos pasos y proyectos en la carrera del actor. Estado general de Yali Kapkini, ¿cómo se relacionará con otros personajes? ¿Cómo afectará la marcha del personaje de Met Ramazan Demr al ambiente general de la serie? ¿Cómo continuará su relación con otros personajes? ¿Cómo creará la marcha de Met Ramazan Demr un vacío en el mundo ficticio de la serie? Presentación del nuevo personaje, ¿cómo será la primera impresión de los espectadores? ¿Cómo se presentará al nuevo compañero de Afra Saraolu? ¿Qué impresión se llevarán los espectadores con las primeras escenas y trailers del nuevo personaje? Los seguidores de la serie esperan con impaciencia los primeros detalles sobre el nuevo personaje. ¿Papel de la nueva compañera, qué tipo de dinámica añadirá a la historia? ¿Qué tipo de dinámica añadirá a la historia el papel del nuevo socio? ¿Cómo se integrará el trasfondo del personaje en la historia general de la serie? Es una cuestión de gran curiosidad saber qué tipo de color añadirá este nuevo actor a la atmósfera de El Amante de las Mansiones. El futuro de la serie, ¿cómo seguirá Yali Aksun Nuevo Camino sin Met Ramazan Demr? ¿Cómo afectará la marcha de Met Ramazan Demr al futuro de Yali Kapkunu? ¿Qué ocurrirá en los nuevos episodios de la serie? Los espectadores esperan con impaciencia ver qué camino seguirá Yali Kapkunu sin Met Ramazan Demr. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, como el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós.